¡Hola amigas de YouTube! Espero este fin de semana esté lleno de instantes agradables, salud y paz en compañía de sus seres queridos. Yo soy Luna de Decora Conmigo y el día de hoy les voy a compartir DIYs fáciles y económicos que les servirán para decorar sus hogares en cualquier época del año. Así que si ya están listas, ¡comenzamos! Para el DIY número 1 vamos a necesitar los siguientes materiales. Un marco redondo o una topadera grande con esta forma, pintura en aerosol, dos corchos o dos trozos de madera, silicón o el pegamento de selección, un círculo de madera. Paso número 1. Prepararemos nuestro objeto para ser transformado, retirando todas las piezas que no vamos a utilizar, como las bisagras, el vidrio y el fondo de cartón. Este objeto lo obtuve en una tienda de segunda mano. Paso número 2. Pintaremos el marco del color que más nos guste. Para cubrirlo en su totalidad fueron necesarias 3 capas de pintura. Siempre que estén realizando este tipo de trabajo, les recomiendo utilizar una mascarilla para protegerse. Yo hace poco me compré una especial con doble filtro y unos lentes de seguridad. Paso número 3. Cortaremos los corchos a la mitad. Esto nos servirá más adelante como patas para el hermoso portabelas que estamos creando. En sustitución pueden utilizar 4 trocitos de madera o esferas del mismo material. Paso número 4. Es el momento de unirlo todo. Primero colocaremos el círculo de madera en la parte de atrás del marco. Esta pieza redonda pertenecía a un juego de manualidades que compré para la temporada de otoño. Ahora pondremos las 4 patas. El corcho es un material que por su superficie porosa se adhiere muy bien con silicón. A continuación pintaremos la parte inferior de nuestro proyecto. Yo estoy utilizando pintura acrílica que compré en Dollar City. Decidí pintar únicamente la parte de atrás del círculo y dejar de color natural el fondo que quedará expuesto. Y ahora las dejo con el resultado final. Seguimos con el video y para el DIY número 2 vamos a necesitar los siguientes materiales. Pintura acrílica de los colores de selección. Una caja de galletas que seguramente todas conocemos. En mi caso desde que tengo memoria siempre ha sido un clásico para la temporada navideña. Pintura en aerosol. Dos velas usadas o trozos de candela. Paso número 1. Pintaremos el recipiente utilizando pintura en aerosol color blanco, cubriendo la parte interior y exterior del objeto. Paso número 2. Pegaremos cinta adhesiva en una sección del contenedor. Esto nos ayudará a delimitar el área que posteriormente pintaremos. Me guía por la pequeña curva que se encuentra en todo el contorno, pero ustedes eligen el ancho de esta división. Yo estoy utilizando el color piel oscura. Si no logran encontrar esta tonalidad pueden usar Slate SW6108 de la marca Sherwin Williams. Mientras tanto quiero mandarle un saludo con mucho cariño a María Liz que tiene 11 añitos y a su tía Uberly. Les envío un fuerte abrazo hasta Colombia. Ahora emplearemos el sobrante de velas que tenemos en casa. Las colocaremos en un contenedor de vidrio grueso y posteriormente retiremos la cera con la técnica culinaria baño María. Después vaciaremos el líquido en el recipiente. Esta es una excelente forma de reutilizar los restos de cera que tenemos en casa y que normalmente desechamos. Para terminar acomodaremos las mechas que también pertenecían a los fragmentos de velas. Pueden poner dos o tres dependiendo del tamaño del recipiente. Y ahora las dejo con el resultado final. Seguimos y para el DIY número 3 vamos a necesitar los siguientes materiales. Pintura acrílica de los colores de su elección. Pasta rezanadora para paredes. Pelotas de tenis o esferas de duroport. Paso número 1. Cubriramos en su totalidad los tres objetos con el rezanador. Como no tenía guante utilicé dos bolsas de plástico para proteger mis manos. Pero como pueden ver resultó muy difícil aplicar la pasta porque constantemente se me resbalaban las esferas. Así que decidí aplicarlo directamente con mis dedos. Pero les recomiendo hacerlo con guantes de látex ya que este producto puede llegar a generar resequedad en la piel. Estas pelotas las adquirió en Dollar City pero también las pueden encontrar en jugueterías o supermercados. Paso número 2. Tras haber pasado aproximadamente seis horas las piezas ya se encuentran completamente secas y listas para ser manipuladas. Nos habrá quedado una textura rústica por lo que será necesario suavizar la superficie utilizando una lija para madera número 100. Estos objetos decorativos han estado en tendencia desde hace algún tiempo y su textura rústica los caracteriza. Pero ustedes deciden si desean una apariencia más lisa o con un acabado natural y orgánico. Paso número 3. Luego aplicaremos una combinación de tres colores dorado, marrón y blanco. Comenzaremos con el más oscuro distribuyéndolo en toda la circunferencia con una brocha casi seca. Posteriormente agregaremos el marrón y el blanco intercalando ambos hasta obtener el resultado deseado. Estas hermosas esferas decorativas se pueden utilizar como relleno de un tazón, para adornar un contenedor de vidrio largo o para colocarlas de forma individual en una librera o recibidor. Si quieren darle otra apariencia pueden pintarlas de blanco y salpicar pequeñas gotas negras y grises con la ayuda de un cepillo de dientes que tenga las cerdas abiertas. Esto las hará parecer de piedra y ahora las dejo con el resultado final. Seguimos con el vídeo y ahora les compartiré una pequeña transformación. Hace poco compré esta bandeja en una tienda de segunda mano y me pareció hermoso el marco y los agarradores. Lo único que quiero cambiar es el fondo negro tipo pizarra y para ello voy a utilizar una servilleta de fibra natural. Lo primero que hice fue desarmarlo todo para que fuera más fácil trabajar con la pieza. Comencé retirando el papel que cubría la parte posterior y a continuación retiré el cuadro negro. Esto fue extremadamente complicado ya que esta base estaba sujeta por una gran cantidad de pequeños ganchos de metal que al ser de un material grueso fue necesario utilizar dos tipos de herramientas para lograrlo. Este proceso me tomó mucho tiempo y es por ello que no lo grabé. Después pinté el cuadro de color blanco. Decidí hacerlo porque la tela que colocaré encima es de un tejido delgado y la base al ser de una tonalidad oscura podría llegar a verse a través de ella. También pinté la parte de atrás del marco. Sé que esto no se verá al momento de utilizarla pero al estar muy maltratada sentí que era necesario y además me había sobrado un poco de pintura. Para continuar le di unos pequeños toques de pintura dorada a los agarradores. Estos eran de un bonito color cobre pero en mi hogar no suelo utilizar esta tonalidad. Es por eso que únicamente apliqué unas pinceladas intentando dejar parte del tono oscuro el cual le dará carácter y una apariencia vintage. Luego mediré la superficie para cortar la tela que más adelante utilizaré para forrar la base. Me parece que esta bandeja es una manualidad ya que los agarradores fueron agregados y como ya habrán notado todo el contorno es un marco para fotos. Es por eso que en la parte de atrás tiene unas piezas que sirven para colocarlo en la pared. Si llevan tiempo en esta hermosa comunidad recordarán que en vídeos anteriores hemos realizado este tipo de bandejas. También quiero contarles que antes de utilizar esta servilleta fue necesario flancharla para eliminar todas las arrugas. Apliqué pegamento en toda la superficie y después coloqué la tela. Finalmente utilicé mis manos para estirarla y eliminar cualquier imperfección. Terminaré colocando esta pieza en su lugar y cortando trozos de este fieltro que sirve para proteger las superficies de rayones. Este material lo pueden encontrar en tiendas para el hogar o ferreterías. Al final coloqué uno en cada esquina. Si llegaron hasta esta parte del vídeo por favor coloquen el emoji de unas tijeras y no olviden contarme cuál fue el DIY que más les gustó. Y ahora las dejo con el resultado final. ¡Suscríbete al canal! Un momento puede cambiar un día, un día puede cambiar una vida y una vida puede cambiar el mundo. Gracias por haberse quedado hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!